0 a 0 acaba de empezar este play están jugando el Dani Lubin contra Mayete y el Chiqui René Cancha, suscríbanse suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse denle like, un saludo para todos ahí mi gente si tú ves en cinco puntas alguien no te gusta que te lo suba cuando tú le metes Cristo en cinco puntas alguien Pini, Pini Aswan quería, me dijo no lo voy a dejar de subir Aswan me dijo, súbemelo aquí a los místeres ¿qué le digo Aswan? que es porque agonista Cuajet teníamos una sola pelota pelón se quiere que pelón volamos un saludo a ir a buscar la pelota dice Cuajet hay una sola bús mira que él llevó a la bús que no está venga hablando acá no 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 Toro Toro. ¡Suscríbete al canal! y la misma balúa, sí, pero de falta, de falta, de falta, de falta, de falta comprar una balúa en la dinamín, ¡Gracias! 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 ¡Bes malas balas! ¡Mira, estamos sorprendidos! ¡¿Qué viste?! ¿Como más pala? ¿Qué tú quieres jugar? ¡Sabe por esa pro noticeable! ¡No! ¿Esto es uno y ese otro? ¡Sabe por ahí, aquel que estoy yo! ¡Está creando contenidos! ¡Yo voy con Palio con René�ů! ¡Pase! ¡Suscríbete! 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 Maio, ¿cómo estás? Maio, ¿cómo estás? 6-8 7-8 Maio, Maio tiene 7 Con el chiqui, 7 Y 8 tienen Dani y Lupo 8 igual 8-8 2 asesinos Vencieron el escane Y esto es fuera de la munición Telefornos 9-8 9-8 9-8 9-8 10-8 11-8 10-9 10-9 11-9 11-9 12-10 11-180 12-13 12-150 ¡Gracias! No ha ponido más No ha ponido más nada Yo no soy seguidor No ha ponido más en el chat No lo ha ponido más nada No ha ponido más nada No tiene que darle conversación Ya ha muerto el chat Es un estiquete raro ¿Vale? 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 ¿Qué otro mundo debe hacer? ¿Qué te dicen? ¡Vale! ¡Vale! ¡Guau! 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 ¡Peteola con fortuna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El otro! ¡This one extraordinario! ¡Guau! 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 ¡Guau, esta trasera! ¡¡Guau, esta trasera! ¡En no limitado o No, no importa, no importa, pero está para jugarlo. No está para los dos tantos, pero está para jugarlo. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Y se quedó esta noche. Pelón toma, Pelón. Pelón se quita un caje del pie. Y se queda un caje con la uña. Dice que los perros de espada, que tiene espada y no va a pedir nada. Él no deja que se envenenó. Déjalo ahí, que aparezca muerto el otro día. Y el perro al otro día, que se amanece de andar. Y se lo entierra. Así que no me he copado. Mi papá es así, Pelón. Y se va a ir matiendo. Y se va a ir matiendo. Y la perrida encima. Pero cualquier caso le hace. Yo tengo acá. Yo tengo 100 pesos. Tengo 100 cañas ahora. Profección. Pienso la 20 a 12. Adios, eh, no lo llevan. Yo no lo llevan. Yo no lo llevo. La zona aligraraba. Vamos, vamos. Señor, le mando un poche. Es mi amigo. Están jugando la renta cada que viene. ¿Es el puesto? No, ahora va más de 18 días. Todo lobo. Música ¿Eso se puede hacer migraña? Siempre. Y ahora me he cogido con... Es la de... La de... La de la cafeína. Sí, pero aquí no tienen eso. No tengo. Y la de la cafeína. Es la de la cafeína. Y eso es... Eso es indicado para los migrañas. Increíblemente, la de la cafeína. Pero yo no estaba tomando. No estaba tomando. No estaba tomando esas cosas. No podía hacer una de las... Eso fue lo que nos dio a mí. Eso fue lo que nos dio a mí. Eso fue lo que nos dio a mí. Y andaba sin abrigo. Eso fue lo que nos dio a mí. Además, que el juego estuvo largo. Bueno, obisad. Obisad. Si ese ya no estaba mal. Yo creo que el ápidro lo tenía. El ápidro no adiós. El ápidro no adiós. No, al vino. Al vino. Al vino a... 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 ¡Grande! 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 ¡La película es otra! ¡La segunda marcha! ¡Dale! ¡Se borraba! ¡Se borraba! ¡Se borraba! ¡Oh! ¡Escuchame! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 A la gente que le haga subir lejos, a la gente lo checo. ¿Dónde están los 120 años? ¿Por qué? Más de 40. ¿Por qué Poli va a la finca? Que un niño pobrecito. Para que hacemos el mismo tiempo. ¿Qué? El finca, el Alfredito y el Chichi. ¿A quién más le va a preguntar? ¿Qué? El 5-0 van a... Más este y el Chichi. Vení al cancha, estamos aquí. Suscríbanse, mi gente. Suscríbanse. Saludos para todos. Vení al cancha.